Sergio Fajardo fue duro con Claudia López, le dijo incoherente, puñalada por detrás. Fajardo y López fueron candidatos en las votaciones de 2018, pero el agarrón en Alianza Verde los está llevando a una confrontación. El excandidato presidencial Sergio Fajardo le respondió este martes a quien fuera su fórmula vicepresidencial en 2018, la exalcaldesa Claudia López, quien, en medio de la controversia por su renuncia a la Alianza Verde por supuestos hechos de corrupción en el alto gobierno, le enrostró a Fajardo su voto en blanco en los comicios presidenciales de ese entonces. López, quien dio un paso al costado de su partido reclamando por una supuesta cooptación de una minoría petrista, reclamó indirectamente por la decisión de Fajardo de no votar por Gustavo Petrón y por Iván Duque, lo señaló de lavarse las manos en las elecciones de 2018 y su determinación de irse a ver ballenas. No creo que una segunda vuelta sea para votar en blanco. En una segunda vuelta la presidencia no puede quedar vacante. Es muy fácil lavarse las manos y decir, yo que soy puro y limpio y nadie es puro como yo. E irse a ir ballenas. Yo creo que eso no es liderazgo, alegó la exalcaldesa en diálogo con la emisora La FM. En respuesta, él también es gobernador de Antioquia aseguró que López, anda desatada hablando por todas partes. Al tratarla de incoherente, Fajardo sostuvo que en privado ya se refiere a él como, mi príncipe adorado, y lo insta a conversar. Sin embargo, en público, puñalada por detrás. Es una historia común, si a Claudia le sirve, lo utiliza. No le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Y entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, decide hablar de mí. En privado, mi príncipe adorado, conversemos. En público, puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más de que se disfrace. Claudia desatada corroborando lo que todos sabemos, explicó Fajardo, quien ha sido crítico de Petro. Incluso, el presidente Petro respondió en su cuenta en X diciendo, de acuerdo. Según el también exalcalde de Medellín, con su tono habitual, la exalcaldesa está tratando de tapar todas las incoherencias e inconsistencias que ha tenido durante muchos años. En ese sentido, recordó videos en los que Claudia López señala que votó por Petro y en los que hasta se declaraba ilusionada de una época de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!